¿Qué es Chelo García Cortés? Uno de ellos es José Manuel Parada. Los lectores recordarán que José fue marido de la tertuliana y que su matrimonio terminó hace ya muchos años. A simple vista parecía que había quedado una amistad entre ellos pero la salida a la luz del libro prueba que quienes creían eso estaban equivocados. Y es que Chelo habla de José en términos que no lo hacen quedar muy bien y por supuesto, las repercusiones no tardaron en llegar. En el contexto de la edición 2022 de los Premios Iris, José Manuel Parada ha dialogado con los reporteros de la revista, Semana, y ante ellos ha manifestado que no se siente defraudado por las personas con las que le tocó trabajar sencillamente porque la gran mayoría ya ha fallecido. Sin embargo, quien sí lo ha decepcionado es su exesposa con el modo en que habla de él en su libro. Tal como puede apreciarse en el material del citado medio, José Manuel Parada tiene previsto iniciar acciones legales contra Chelo García Cortés por las difamaciones que hizo sobre su persona en el libro. Lo que más le ha molestado al comunicador es que la colaboradora asegure que su matrimonio terminó porque él le fue infiel, algo que según él no pasó bajo ningún punto de vista. José Manuel Parada no se caracteriza por ser un hombre que protagonice escándalos, pero es tal su enojo que manifestó que, si él tuviese que escribir sus memorias, se encargaría de contar episodios de su vida que no complacerían ni un poco a la oriunda de Suurense. Yo podría escribir la segunda parte de las memorias y contar todo lo que ella se ha olvidado de contar. No quedaría nada bien, pero no lo voy a hacer que esté tranquila, sentenció José y así dejó planteado el drama. Chelo García Cortés es una de las reporteras más emblemáticas de la crónica del corazón español. Comenzó trabajando como periodista en radio, luego publicó sus primeros reportajes en la prensa gráfica y finalmente se decantó por la televisión. Comenzó trabajando como periodista en radio, luego publicó sus primeros reportajes en radio.